Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, prácticamente podemos decir que no nos podemos mantener ajenos a las redes sociales. Y también hay mucho discurso que encierra mucho contenido de odio, ¿sí? Y a su vez se viraliza, se recomparte. ¿Qué pasa? Es como una especie de ciberpsicología. O sea, hemos invitado a un especialista, un psicólogo, a Diego Tachela Prado, quien también es docente e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba. Diego, bienvenido, un gusto tenerte. Hola, Vanina, un gusto estar acá. Un placer poder compartir con vos y con la audiencia un poco de esto, de qué se trata esta rama de la ciberpsicología y sobre todo aportar a este tema, en este tema del discurso del odio que tanto, bueno, estamos conociendo y encontrándonos ahora. Contanos, ¿qué encontraron ustedes en este estudio? ¿Por qué tanto contenido de odio y que esto se viralice con fuerza? Bueno, nosotros lo que nos interesó en un principio es ver cómo es la percepción de agresiones en redes y cuándo se percibe como una agresión. Y en esa búsqueda hay otras investigaciones que también se están realizando en Argentina y en otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, una de las cosas que encontramos respecto a Argentina es que nosotros estamos altamente penetrados por las redes sociales. Estamos muy inmersos en redes sociales. Somos uno de los países, sobre todo en Latinoamérica, en los cuales tenemos mayor cantidad de argentinos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en grupos de WhatsApp. Entonces, nuestra participación en redes sociales, mediadas por Internet, es muy, muy alta. Somos muy sociables y entonces nos empezamos a encontrar que dentro de esa gran socialización que tenemos en esta virtualidad, estamos más propensos a recibir agresiones. Nosotros encontramos que las mujeres perciben como muchas agresiones por su género, por su rasgo, por características corporales, agresiones hacia comentarios ideológicos, comentarios políticos, y se las discrimina inmediatamente por una cuestión de género, pero que no reciben mucho más agresiones que en la vida normal sería. Una proporción sería que una mujer en la parada del colectivo corre el mismo riesgo a ser agredida verbalmente que en las redes sociales. Y el tipo de respuestas que daban hasta 2019, porque ahora en 2021 nos faltó poder repetir la medición que hacemos nosotros, pero hasta 2019 las respuestas eran más o menos las mismas. Una mujer que en el colectivo se siente agredida verbalmente o físicamente por un masculino o por otra persona, no hace denuncia, no llama al chofer, ni dice nada, se queda callada. Y en redes sociales repite más o menos el mismo esquema, también de quedarse callada sin responder. Si le preguntamos a 10 mujeres por lo que perciben en la parada del colectivo y por lo que perciben en redes sociales, perciben el mismo tipo de agresión. Sí ha ido cambiando la idea del tipo de respuesta. Nosotros encontramos que de 2017 a 2019 aumentó el tipo de respuesta. Muchas veces la respuesta más frecuente, la que recurren con mayor facilidad, es denunciar ante los administradores de la red, denunciar ante los controles de las mismas redes sociales. Lo que pasa es que muchas veces estas denuncias no contemplan una respuesta inmediata, la respuesta demora. Entonces, sí lo que hemos pensado y hemos trabajado son como recomendaciones. Lo más recomendable es bloquear a esa persona y no contestar, y no que no nos pase a nosotros lo mismo que tiene que ver con la desinhibición que se produce cuando estamos online. Nosotros cuando estamos online no vemos a la persona cara a cara, y entonces a las 10 de la noche me conecto a dos minutos para ver qué pasa en las redes sociales, y de golpe me encuentro que están comentando un tema que me resulta indignante, y entonces, ¿cómo no voy a decir lo que yo pienso en ese momento? Claro. Y si me engancho en una discusión con alguien, es muy probable que termine en una agresión. Entonces, entender cómo podemos responder nosotros y que responder con otra agresión aumenta la escalada y la multiplicidad de agresiones. Digamos, hay fenómenos que son orgánicos en las redes sociales, eso quiere decir que no están pagos o no están gestionados por alguien. Una publicación que logra una cantidad de visitas y logra un interés de manera orgánica, quiere decir que lo hace naturalmente porque es de interés. Y otros que son pagos, como las viralizaciones, que a veces para una campaña publicitaria buscamos que se viralice, o en una cuestión política hay un montón de replicadores que funcionan ahí aumentando la visibilidad. En lo orgánico lo que nos sucede es que hay agrupaciones que, como comparten la ideología y comparten esta lucha por Internet, y carecen de los mismos valores que deberían impulsar la red que estaban en los principios de las redes o de Internet, que es una democracia, un respeto por el otro, un respeto por las ideas, un compartir sin agredir. Y en cambio, si yo, no sé, posteo algo de un animal herido y digo, bueno, habría que comérselo, todos los defensores de los perros y los gatos están alineados y lo ven, y si se produce una agresión también van a agredir. Diego, muchísimas gracias. Si querés seguir ganando vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube, ganarvida.com, nuestra web, y seguinos en redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!